Queda muy poco ya para iniciar una nueva edición de los Juegos Panamericanos 2019 y en este vídeo quiero entregarte toda la información que puede ser importante para que puedas no sólo entenderlo, sino que también disfrutarlo. Vamos a ver. Antes de que profundicemos en el tema de los Juegos Panamericanos, es importante que conozcamos también otros conceptos. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante a nivel mundial y en él participan deportistas de cada continente. Son organizados y planificados por el Comité Olímpico Internacional. Juegos Panamericanos son los más importantes pero a nivel del continente americano. Son organizados por la ODEPA, Organización Deportiva Panamericana. Juegos Suramericanos, en este caso participan exclusivamente deportistas que representan el continente de Sudamérica. Son organizados por la ODESUR, Organización Deportiva Suramericana. Ya con estos términos va a ser seguramente mucho más fácil y más sencillo poder entender la diferencia entre un evento y otro y así también podremos nosotros, a nuestros amigos y a nuestros familiares, explicarles cuál es la diferencia entre uno y el otro. Ojo que para no extendernos demasiado, en este vídeo hablaré solamente de los Juegos Panamericanos 2019. Y en un próximo vídeo profundizaremos lo que son los Juegos Panamericanos. Desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto se va a realizar una nueva edición de los Juegos Panamericanos 2019, esta vez en la ciudad de Lima, en Perú. Esta cita reunirá a 6.700 deportistas quienes participarán en 39 deportes y 61 disciplinas. Y algo muy importante es que 22 de estas son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio el 2020. Se realiza cada 4 años el año anterior a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, estamos próximos a la edición 2019 que se va a realizar en Lima, Perú. Y el 2020 son los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio. Como es costumbre, en este tipo de juegos existe una mascota que ya fue presentada hace bastante tiempo y que se llama Milko. La mascota fue creada por la diseñadora Andrea Medrano, quien se inspiró en las figuras de arcilla llamadas Cuchimilco, que eran provenientes de la cultura Chancay. Algo que de manera personal me gusta mucho de este tipo de competencias son las medallas que se entregan a los atletas. Estas medallas tienen motivos incaicos y preincaicos y fueron confeccionadas con minerales extraídos de minas de los Andes peruanos. Según palabras del presidente del comité organizador, se elaboraron 5.000 de estas medallas. Cada medalla tiene 80 milímetros de diámetro, 6 milímetros de espesor y un peso aproximado de 320 gramos. Los discos tienen una base de cobre puro y están bañados en oro de 24 quilates para las medallas doradas y en plata de 950 las plateadas. Otro dato interesante es que así también como en los Juegos Olímpicos existe una antorcha con la llama que simboliza el inicio y término de los Juegos Olímpicos, en este caso para los Juegos Panamericanos también existe una antorcha. Esta ya se encuentra recorriendo las ciudades de Perú desde el 4 de julio. Ha recorrido 26 ciudades. Unas 1.200 personas serán portadores de esta antorcha hasta que llegue a Lima para dar inicio a la nueva edición de los Juegos Panamericanos. Para esta edición de los Juegos Panamericanos, la antorcha fue encendida en las ruinas de Teotihuatán en México y trasladada hacia las ruinas de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. No olvidemos que tendremos a nuestros compatriotas, quienes nos estarán representando en alguna de estas disciplinas de los Juegos Panamericanos. Bueno amigos y amigas, eso fue el video del día de hoy. Espero les haya servido y que cuando comiencen estos Juegos Panamericanos los puedan disfrutar tanto como yo. La invitación como siempre es a que se puedan suscribir, dejar sus comentarios y nos veremos en la segunda parte de este video en la que les voy a hablar sobre los Juegos Panamericanos. Adiós. Juegos Panamericanos